vídeo número 2 en este vídeo voy a hablar cómo dar de alta una obra obviamente ya tenemos dados de alta a nuestros usuarios enseguida toca dar de alta la hora con la cual vamos a trabajar me meto nuevamente a catálogos aquí están las obras selecciono mi clave de la obra recordemos todos los que tienen del lado izquierdo un un breve con un breve color rojo significa que son campos obligatorios mi inicio de la obra el 15 y termina el fin de obra supongamos que son 50 mil pesos lo que me va a costar aquí ha estado de alto un cliente si yo necesito otro pues le doy un clic en el signo de más y doy de alta el siguiente cliente si hay un número de contrato recordemos que todo lo que está de color rojo es obligatorio y algo muy importante en esta parte nosotros indicamos y al momento de surtir una requisición o no específicamente para esta obra va a manejar un límite como ya habíamos mencionado el límite puede estar visualmente dentro de la requisición o nosotros lo podemos ocultar por lo tanto yo le voy a poner aquí que sí que maneje un límite y doy de alta mi obra con esto ya tenemos nosotros dados de alta nuestra obra de trabajo obviamente nosotros podemos tener una dos tres o un límite infinito de obras con las cuales nosotros estemos empezando a trabajar voy a dar de alta otra obra aquí voy a dar de alta un cliente ya tengo dos clientes aquí está el hospital general número de contrato y a este si le voy a decir que que no maneje un límite y doy de alta por lo tanto ustedes pueden observar yo ya tengo dados de alta dos obras por supuesto que puedo editarlas o como recordarán en el vídeo anterior nosotros tenemos exactamente los mismos botones de acción eliminar la obra o eliminar el usuario modificarlo si guardarlo si guardarlo volverlo a guardar por ejemplo en las observaciones yo aquí le puedo poner o aquí en la ubicación de la obra carretera vuelvo a guardar y se complementa si esta información ya está complementada de esa manera nosotros podemos interactuar directamente aquí con la información por lo tanto o podemos eliminar o podemos ampliar un poquito más toda la información respecto a esta obra con esto pues ya tenemos lista tanto nuestros usuarios como nuestras obras importante si nosotros queremos ahorita dimos de alto un usuario yo me voy a ir usuarios ustedes observarán que el usuario es de prueba si yo le doy editar para que se pueda este usuario pueda generar requisiciones y pueda interactuar con la obra que tenemos dada de alta debemos indicárselos aquí si ustedes observan nosotros añadimos todos los permisos para ese usuario pero a medida que nosotros demos de alta una dos o más obras tenemos que venir a la parte de modificar los usuarios para indicarle a que obras va a poder accesar este tipo de usuarios por ejemplo yo le voy a decir el usuario de prueba que es el que estoy seleccionando ahorita le voy a asignar que puede tener acceso a ambas obras le doy guardar y ya con eso mi usuario va a poder interactuar con esas dos obras hasta aquí sería todo el dar de alta las obras para empezar a trabajar con ellas y como nosotros podemos darle o asignarle al usuario permisos para trabajar con esas obras las obras las obras las obras las obras suchen los muerto las tantas muerto Dios velja cia Gracias.